Hola Colombia, después de los días tan fríos en Moscú, nosotros llegamos a Sevastopol donde hay 27 grados, hace mucho calor, hace mucho sol, estamos al lado del mar negro, mira que belleza, la vista es espectacular. Sevastopol es una de las ciudades más importantes en Rusia, pero aquí no hay nada de mundial, entonces aquí tú puedes despedir tu tiempo con la historia, con la cultura, tú puedes ir a la playa, pero si tú quieres celebrar algo de mundial tienes que ir al bar. Los rusos sí tienen energía y esta energía es gigantesca muchachos, ¡vamos Rusia! Caminando por las calles de Sevastopol me encontré con una rusa hablando español, es increíble, ¿quién dijo que en Rusia la gente no habla los idiomas extranjeros? Aquí hay una rusa hablando español mejor que yo, muchachos, mejor que yo. Vamos a preguntar que ella piensa en Colombia y de mi ciudad natal, Medellín. ¿Tú sabes algo de la ciudad de Medellín? Francamente, muy poco, porque yo sé que esta ciudad está situada en Colombia, pero Colombia es un país muy lejano, por eso no, no mucho. Pero tienes que ir y tienes que disfrutar la comida que es muy rica. ¿Qué puedes ofrecerme? Hay una arepa, que es un desayuno bien rico y todos los colombianos países quieren comer. Es por ejemplo, como Aladi y Lusirniki en Rusia, es algo muy parecido. Suena delicioso. Claro, porque todo en Colombia suena delicioso. Todo en Colombia es delicioso. Gracias muchachos, así nos vemos. Gracias.